No he podido olvidar No he podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rostro Y ahora sé que ya Todo lo que yo buscar Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no estaba solo Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Descente también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en la estrella Ni el sol Me caliente todo No hay solo aquí Y no sé dónde Por favor Sálele usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Su olor Su olor en su piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Entre mil caricias La llevaba La llevaba La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ahora está su piel Dígale Que su peladito Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Descente también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en la estrella Ya ni el sol Me calienta Estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Déjale a usted Estarón con hegemón Estarón con hegemón Estarón con hegemón Deve